La energía ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y la vida de las personas también puede transformarse gracias a la energía. América Latina y el Caribe tienen un gran potencial energético, y en especial de energía renovable. Y si la región es capaz de gestionar adecuadamente la generación y el consumo de energía, mejorará la calidad de vida de las personas. Y para esa gestión adecuada precisamos datos y conocimiento. Para ello nace el Hub de Energía. El Hub de Energía es un punto de encuentro digital de fácil acceso, que integra datos e impulsa la generación de información y conocimiento. El Hub de Energía busca además fomentar la investigación y la colaboración entre diferentes actores para acelerar la transición energética. Cada vez que generamos energía o consumimos electricidad, producimos datos. Millones de útiles datos que podemos aprovechar. Y es que hoy, los datos son el combustible que mueve el motor de la innovación. Para mejorar los servicios. Ahorrar costos. Favorecer la toma de decisiones. Y explorar nuevos negocios. Hub de Energía. Creado para las personas que son el mayor motor de energía del mundo. Hub de Energía. Con toda nuestra energía para generar un futuro mejor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!